Amén. Somos hombres libres, somos hombres libres. Esto es muy importante que tengamos en consideración. Es decir, la vida cristiana nos tiene que ser hombres libres. La libertad consiste en una decisión ante el Señor por hacer un camino por nuestra propia dignidad. Es decir, vivir como hijos de Dios. Hermanos, en la Escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos, uno de su esclava y otro de mujer que era libre. El hijo de la esclava nació naturalmente. El de la mujer libre nació en virtud de una promesa. Se trata de un simbolismo. Las dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza procede del monte Sinaí dirigiendo a escravos. Es acá. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Y que ha escrito, alégrate la estéril que nos da más de luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenía dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Así que, hermanos, no somos hijos de una escrava, sino de una mujer libre. Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Queridos amigos, aquí entonces Pablo nos está haciendo una síntesis, un resumen de lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana nos tiene que llevar a vivir en una libertad absoluta de los hijos de Dios. Y el simbolismo, como Pablo mismo dice, el hecho de nacer de agar, es decir, de la esclavitud, significa para nosotros el mundo. Significa para nosotros vivir simplemente de acuerdo a lo que tenemos a disposición, humanamente hablando. Sin embargo, nacer desde el Espíritu, nacer en la libertad, significa vivir los valores. Vivir entonces con principios, buscando hacer crecer a la comunidad. Y de esta manera también nosotros mismos crecemos y hacemos este camino de santidad. Que la bendición de Dios nos sienta sobre todos ustedes, ser Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.